Bueno, estuvimos pensando todo lo que es la novena de las fiestas patronales que van a comenzar el día viernes próximo. Estamos muy cercanos y por ahí yo tendría que pedir disculpas hasta el señor obispo porque todavía por el señor obispo tengo que llevarle a ver si puede venir. Sí, me va a retar pero no importa. Y bueno, estuvimos preparando todo esto tratando de aprovechar, como yo siempre le digo a la gente de la comunidad, tenemos que aprovechar que tenemos un templo jubilar acá en Salto y yo siempre digo, y siempre lo voy a repetir, la gracia de Dios está en todas partes pero la iglesia utiliza signos. En este caso, en la apertura de un año jubilar es la Puerta Santa, como tenemos acá. Y todas las parroquias van a tener su jubileo el día de las fiestas patronales. Entonces, bueno, como dublemente tenemos el templo jubilar y justamente por fiestas patronales también. Bien, ¿y qué hicimos? Jubileos. Las misas van a ser con el rezo, iniciado con el rezo de Santo Rosario, como siempre, a las 18 y 30. Ustedes corrijanme, ¿eh? Rosario, 19 horas, la Santa Misa, menos el domingo próximo. Porque el domingo próximo, en vez de hacer la misa a la tarde, le hacemos la misa a la mañana. ¿Bien? Y en ese día sí da la posibilidad a que Gal no se quede sin la misa. Entonces, es el único día que cambia que está acá en el programa. Hay jubileos y tratamos de algunos, como siempre acá, en el día de algunos santos que se encuentran. Por ejemplo, el 22 es Santa María Magdalena. Entonces, el jubileo por las mujeres. El juicio hicimos al día siguiente, sábado 23, jubileo de los trabajadores del campo. El domingo 24, San Francisco Solano, jubileo de agentes pastorales. El lunes 25, Santiago Apóstol, jubileo de los trabajadores del medio de comunicación. Ahí están todos invitados ustedes. El martes 26, jubileo del día de Santo Joaquín y Ana, los abuelos de la Virgen María. Así que jubileo de los abuelos. Miércoles 27 de julio, San Pantaleón, jubileo de los enfermos. 28 de julio, jueves, jubileo de los sacerdotes religiosas. Que vamos a hablar de las vocaciones, de todo lo que es justamente aquellos que nos dio el llamado para esta vida. Un poquito distinta, así decimos, entre comillas, a la normal que uno vive. El viernes 29, Santa Marta, el jubileo de los trabajadores. Sábado 30, se rezan ahí, porque es el día de, digamos, vísperas del día de la fiesta, porque siempre lo pasamos a un día domingo más cercano. Y el sábado 30, a las 13 horas, está el rezo de las mil avemarías. Y el jubileo de la policía, bomberos, voluntarios y políticos. Así que ahí los vamos a invitar a ellos también. El 31, que es el día de las fiestas propiamente, para hacerlo en comunidad, vamos a hacer, como es la primera fiesta de patronales, como parroquia, ¿no? Procesión de los distintos centros misionales que cuenta la parroquia. Entonces hay puntos de encuentro con un horario para venir.